¡Hola, hola! Ya es viernes 2 de junio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Ayer se llevó a cabo un partido amistoso entre México e Irlanda en la ciudad de Nueva York y el encuentro se convirtió en la tendencia más buscada de todo el día. La selección mexicana se impuso 3-1 con goles de Corona, Jiménez y Vela en este juego preparatorio para el hexagonal final de la CONCACAF. Tras este triunfo, nuestro país disputará dos partidos más como parte de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. El tri se enfrentará contra Honduras y Estados Unidos los próximos 8 y 11 de junio en el Estadio Azteca. Así que si puedes, no te los vayas a perder. Donald Trump anunció ayer que decidió abandonar el Acuerdo de París así que el nombre del magnate y presidente de Estados Unidos se convirtió en trending topic. Por si no lo sabías, este acuerdo tiene como misión reducir la emisión de gases de efecto invernadero para así combatir el cambio climático. Es por ello que líderes políticos, empresariales y de opinión de todo el mundo mostraron rechazo casi total ante esta acción. Además, varios monumentos en diferentes lugares como París y la Ciudad de México se iluminaron de color verde como protesta por la decisión del magnate. Trump afirmó que a pesar de su salida del acuerdo, tiene la intención de negociar un nuevo tratado que beneficie a Estados Unidos. Porque claro, el resto del mundo no le importa para nada. Y es que él piensa que el cambio climático no es más que un invento de China. Las elecciones del Estado de México se convirtieron en trending topic porque este domingo 4 de junio sabremos quién será el nuevo gobernante de esta entidad. Por si no lo recuerdas, los candidatos que compiten por el cargo son Recuerda que estas elecciones son muy relevantes, ya que el PRI siempre ha gobernado el Estado de México y esta podría ser la primera vez que cambien las cosas. Si vives en esta entidad y eres mayor de edad, no olvides que te toca votar el domingo, ¿eh? Todos los detalles de la elección te los vamos a contar en el trending de lunes. El día de ayer, Netflix anunció a través de sus redes sociales que Sense8, la serie producida por ellos y dirigida por las hermanas Wachowski, será cancelada. La noticia se volvió trending topic porque sucedió a pocas semanas del estreno de la segunda temporada, que por cierto quedó inconclusa y dejó a muchos de sus fans súper picados. Por esto mismo, los tuiteros fanáticos de Sense8 le exigieron a Netflix que retomara la serie e incluso amenazaron con cancelar su suscripción si no lo hacían. Nosotros creemos que esta decisión se debe a lo costoso que resulta filmar el programa, ya que la producción abarca 16 ciudades y 13 países diferentes. Si tú eres fan de Sense8, cuéntanos qué piensas en los comentarios. La cuenta regresiva ha terminado y es que los MTV Meow 2017 ya son mañana. Así es. Este sábado 3 de junio se llevará a cabo la premiación en el Palacio de los Deportes y será transmitida en vivo por el Facebook oficial del evento y en televisión al día siguiente. Las cosas están súper emocionantes porque Juanpa Zurita y Lele Pons serán los conductores de la noche, así que habrá diversión asegurada. Por si no lo recuerdas, los polinesios están nominados en cinco categorías, entre las que se encuentran bromas, challenge y estilo. También Juanpa Zurita compite por la categoría de ícono del año contra Luisito Comunica, Chumel Torres, Just Top, Fernan Flo, Mario Ruiz, Lucas Castel y los polinesios. Si aún no votas por tu favorito, ¿qué esperas? Te dejo el linkcito para que lo hagas aquí abajo. Y bueno, si no podrás asistir, no te preocupes porque nosotros iremos para contarte todo lo que pase en el trending de lunes. Pero si vas y nos ves, no olvides decirnos hola hola. ¿Eres fan de Luisito Rey? Si respondiste que sí, seguramente ya sabes que tu ídolo anda de gira por la República Mexicana. Luisito estará presentando su show Luisito Rey y sus ex novios, los influencers, en donde nos mostrará a todos sus personajes en compañía de sus grandes amigos Guereverguero, Fedelobo, Cris Martel y más. Ayer se presentaron en Pachuca y hoy estarán en Mérida. Mañana 3 de junio se encontrarán en Cancún y el 5 en Celaya. Si vives en cualquiera de estas ciudades y vas a ir, no dejes de presumirnos en los comentarios. Si eres fan de Eva de Metal o de los chicos de Kepario y vives en la Ciudad de México, esta noticia es para ti. Lo que pasa es que este 3 de junio podrás conocer en persona a Eva y el 4 de junio a los chicos del colectivo en la expo TNT Anime que se llevará a cabo en el centro de convenciones Tlatelolco. Ahí estarán dando autógrafos y podrás encontrarte con ellos cara a cara. Si además de querer conocerlos te interesa el anime y el manga, no dejes de asistir a este evento. Te dejo el link para que compres tus boletos en la descripción. Hace un par de días se hizo viral en Facebook un video en vivo de Sofía Niño de Rivera donde llamó hipócrita a Marta de Baile y la acusó de censura. El video lleva más de 2 millones de reproducciones hasta el momento y en él la comediante explica por qué está tan enojada con la locutora. Todo comenzó porque ella y su prima Saskia fueron a una entrevista en el programa de The Baile en W Radio para hablar sobre su proyecto Reinserta. Sofía dijo que Marta tuvo una actitud bastante negativa frente a su prima que por cierto está embarazada. Según ella, Marta le dijo a Saskia que tener hijos estaba de flojera y además encendió un cigarro frente a ella sin importarle su condición. La comediante no dijo nada en el momento pero comentó la actitud de la locutora en sus redes sociales sin decir su nombre y gracias a esto multaron a la producción de su programa ya que fumar en un lugar cerrado está prohibido en México. Por todo lo anterior, la producción de W Radio le dijo a Sofía que la entrevista no saldría al aire y esta acción le enfureció muchísimo. Así que decidió denunciar públicamente la actitud de Marta y de todo su equipo por censurarla. Si aún no has visto este video tan intenso te dejo el linkcito para que lo hagas aquí abajo. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video de ABCX que subimos ayer donde Justin Gobea nos dice todo lo que siempre quisimos saber sobre las boobies. ¿Por qué a los hombres les gustan tanto? ¿Por qué a veces tenemos una más grande que la otra y mucho más? Si quieres saber de quién es el brasier de la miniatura ve a darle click al video ahora mismo porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Marta, Vale, Sassi, Adri, Jessy y Laura, Cristian, Mateo, Estefany, Rafael, Mi Reina, Ari, Bebé Panditas, Mateo, Black Blocks, Ale, Rebeca, Ambizul, Ángel, Diana, Camila, Cés, Paola, Andy, Clara, Melisa, Val, Dana, Diana, Alma, La Pandita, Itzel, César, Kristeiram, Dariana, Diana, Danjo, Sofi y Diana, Isabel. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.